Muy buenas a todos y bienvenidos a otra tarde de dinero. Hoy vamos a analizar el sector de los semiconductores, un sector que desde finales del siglo pasado no ha hecho más que crecer y parece que va a seguir dominando gran parte de las tecnologías que usamos a diario. Es un sector con una competencia entre empresas muy alta, muy agresiva y si logramos encontrar la mejor acción para los próximos años podremos hacer dinero. Muchos os habréis fijado que aquí falta un nombre importante que es TSMC. Lo he intentado integrar en el análisis pero claro como es de Taiwán salía todo con la divisa del país y era un caos total. Así que la he tenido que dejar fuera pero no os preocupéis que he estado mirando los números y es una empresón. Es la típica inversión con la que no te puedes equivocar. Así que nos quedamos con las que sí que tenemos disponibles. Tenemos a Intel a 65 dólares por acción, a Nvidia a 520 dólares, Broadcom a 476 dólares, Qualcomm a 132, Texas Instruments a 177 dólares y AMD a 79 dólares. Todas las empresas tienen capitalizaciones bursátiles bastante similares excepto Nvidia que nos va un poco hacia arriba y AMD que se queda un poco rezagada pero nos irán muy bien para poder comparar los números pues en empresas más o menos del mismo tamaño. Una vez tengamos la mejor empresa del sector en función a todos estos parámetros que ahora estudiaremos realizaré el cálculo del precio a futuro para ver hasta dónde podrían llegar a valer las acciones. Si miramos la gráfica podemos ver que todas ellas han tenido un comportamiento excelente en el último año a excepción de Intel que como ya muchos sabréis ha tenido varios problemas especialmente con la competencia por parte de AMD que ha ido cogiendo parte de la cuota de mercado que había sido siempre de Intel además de algunos problemas con el equipo directivo que ya ha sido sustituido. Estudiándolo bien podría ser el caso de una empresa infravalorada debido a un problema que se puede solucionar en el medio plazo lo que sería un buen punto de entrada. Viendo el comportamiento de las gráficas podemos ver buenos descuentos a corto plazo especialmente en Qualcomm y en AMD que ambas han caído cerca de un 20% desde máximos. Si nos fijamos además en el rango de precios vemos un crecimiento muy fuerte por parte de AMD que empezaba el año a unos 36 dólares por acción y ha llegado a multiplicarse por 3. Crecimientos parecidos tenemos en Qualcomm y Nvidia. Más abajo veremos si están sobrevaloradas o si todavía se podría sacar rentabilidad de sus acciones. Bien seguimos con el revenue y aquí llama la atención el gran dominio de Intel que tiene que esforzarse en proteger vale que no lleguen las nuevas empresas y se coman su cuota de mercado. Todas ellas tienen revenues significativos la única que me podría preocupar es Nvidia que con una capitalización de más de 300 billions de dólares solamente ingresa 16 billions de revenue vale si lo comparáis con el resto de empresas en relación a su market cap está ingresando bastante poco dinero. Entonces ¿cómo se justifica esta valoración tan alta? Pues se justifica por el crecimiento que podéis ver aquí que está teniendo respecto al año pasado en concreto vale ha logrado hacer crecer su revenue en un 52% seguida también por AMD con un crecimiento del 45% respecto al año pasado. Los márgenes brutos que es simplemente coger las ventas y restarle el coste de los bienes vendidos son todos correctos bastante parecidos a lo largo de todo el sector y si pasamos a los márgenes operativos que sería lo equivalente al EBIT donde además de restarle el coste de los bienes vendidos le restamos los gastos administrativos y los gastos generales. En este caso vemos márgenes operativos muy positivos de Texas Instruments y por último el más importante el net income margin que le restamos a las ventas todos los gastos vale en su totalidad nos queda todo el sector con unos márgenes netos de alrededor del 26% excepto de nuevo Texas Instruments que se sale de forma positiva con un 38% de net income margin. Algo de preocupación me podría saltar por parte de Broadcom con unos márgenes netos bastante delgados vale por debajo del 10% no me gusta. Continuamos con el EBITDA que son los earnings antes de pagar los impuestos los intereses la depreciación y la amortización. Esto nos da una idea de si la empresa en sí quitando toda la parte financiera es rentable vale y aquí espectacular de nuevo el dominio de Intel respecto a su competencia y si nos fijamos en cómo ha crecido el EBITDA respecto al año pasado vemos de nuevo la justificación de esa alta valoración a Nvidia por el crecimiento que ha tenido también en el EBITDA y AMD creciendo más de un 100% respecto al año pasado. El net income que en ocasiones como veis puede ser mayor que el EBITDA vale esto no es un error esto puede ocurrir que el net income sea más grande de nuevo todas bastante correctas y una vez más Intel demuestra su liderazgo en el sector. Esto es un liderazgo presente vale no quiere decir que se vaya a mantener durante los próximos años siempre pueden aparecer empresas como esta que le vayan comiendo cuota de mercado y dependiendo de los productos que lance de la opinión de sus clientes pues irá a mejor o a peor. Y si nos fijamos en el crecimiento de los beneficios por acción espectacular de nuevo AMD con un crecimiento extraordinario. Los fondos dedicados a investigación y desarrollo me parecen todos correctos en relación a su capitalización bursátil aunque me gustaría que Nvidia por ejemplo dedicara algo más de su capital a investigación y desarrollo. Bien nos fijamos ahora en concreto en el crecimiento vamos a ver cómo ha ido el último quarter de cada empresa y hay tres empresas que marcan un crecimiento espectacular por encima del 60% Nvidia y Qualcomm y por encima del 50% AMD y habrá que tener cuidado con Intel que no se quede estancada. Si nos fijamos en los últimos cinco años Qualcomm no ha sido capaz de crecer tanto sus ingresos algo que me parece bastante extraño por ser una empresa joven y Nvidia y Broadcom se llevan el punto positivo por crecimientos de casi un 30% anual. Si nos fijamos más hacia el futuro se espera que los beneficios por acción crezcan en AMD un 28% ¿vale? Si logran cumplir estas expectativas sería espectacular para aumentar su valoración. En el resto de empresas no se ve nada notable incluso Intel vemos que se podría quedar algo estancada ¿vale? Como hemos visto aquí. Y si nos fijamos más a largo plazo en los próximos cinco años se espera que estas tres de nuevo como veis aquí hay tres que llaman bastante la atención por su crecimiento continuamente. Nvidia Qualcomm y AMD y Intel es la que se queda un poco más paradita. Pasamos a la balance sheet. Si nos fijamos en el cash de cada una de las empresas todas tienen posiciones muy cómodas en relación a su capitalización bursátil ¿vale? Nvidia podría tener un poco más de cash pero sus current assets le llegan de sobra para para no tener que preocuparse por la deuda a corto plazo. Al fijarnos en el current ratio queremos que sea lo más grande posible porque es el cociente entre current assets y current liabilities. Entonces aquí tenemos una posición financiera muy sólida en el corto plazo por parte de Nvidia y Texas Instruments. Y si miramos la deuda más a largo plazo queremos que el debt to equity sea lo más pequeño posible ¿vale? Para que la equity de la empresa sea alta en relación con la deuda. Entonces aquí nos gusta mucho el debt to equity de AMD y nos preocupa el debt to equity de Qualcomm y Broadcom. Simplemente habrá que tener un ojo puesto en que no se endeuden demasiado. Seguimos con la valoración y aquí lo más fácil es usar el PER debido a que todas son empresas que generan beneficios y nos lo deja muy fácil ¿vale? Usar el PER que es simplemente precio por acción dividido entre beneficios por acción. Entonces tenemos la acción de Intel muy barata. Bueno pensad que es un sector que no tiene PERs demasiado altos ¿vale? Es una industria relativamente pesada que lleva ya muchos años en el mercado y las empresas no suelen tener PERs demasiado altos ¿vale? Me preocuparía el de Broadcom y el de Nvidia se lo voy a dejar pasar debido al crecimiento que está teniendo ¿vale? Como hemos visto por aquí arriba. No me parece un PER especialmente excesivo pero tampoco me gustaría pagar un precio más alto del que tiene ahora. En cuanto al PER de Intel también me gustaría destacar que siempre ha tenido un PER muy bajo esta empresa ¿vale? No es que ahora tenga un PER de 13 y digas ¡buah! Pues me compro a gas porque debe estar súper infravalorada. Es una empresa con muchos años. Como veis el crecimiento no está siendo tan fuerte y claro el PER que están dispuestos a pagar los accionistas pues no es tan alto si lo comparamos con el resto de empresas. Miramos ahora el Price to Sales que es el Market Cap dividido entre las ventas anuales y como he destacado antes el Revenue de Nvidia es bastante bajo en relación a su Market Cap ¿vale? Y esto es lo que nos indica aquí un número tan alto. Se va demasiado. Aquí tenemos 3, 8, 5, 10 incluso ya sería bastante pero 20 es demasiado para el sector. Y el Price to Cash pues como hemos visto que el current ratio era positivo para todas ellas no nos da nueva información. Fíjémonos ahora en el Target Price que lo pongo aquí al lado de cada una. Intel Target Price de 62, Nvidia Target Price de 6,29, Broadcom de 508, Qualcomm 172, Texas Instruments 182 y AMD 102. Ya sabéis que nunca basamos nuestra operativa en la opinión de los analistas pero sí que nos podemos apoyar en sus Target Price para ver más o menos el sentimiento que hay hacia la acción. En este caso tienen bastante AppSite, Qualcomm, Nvidia que son los que más diferencia tienen entre el Target Price y su precio actual. Dividendo importante empresas que generan beneficios nos gustaría que repartiesen parte de esos beneficios si es que ya han acabado con su crecimiento explosivo de los primeros años nos gustaría que repartiesen parte de esos beneficios a los accionistas. Intel con un dividendo espectacular, Broadcom del casi el 3% y Qualcomm y Texas Instruments en la misma línea. En cuanto a Insider Ownership no hay ninguna que me llame la atención, son empresas muy grandes y es normal que el Insider Ownership sea bajo. Y las instituciones, todas ellas muy involucradas en este sector. Ellas saben que este es un sector que va a seguir creciendo en el cual hay empresas muy sólidas que nos podrán dar una buena rentabilidad. En esta gráfica tenéis el volumen de los últimos tres meses para ver simplemente si el interés ha aumentado notablemente en alguna de ellas. Y aquí se ve una ligera subida en Broadcom en el último mes pero no hay ningún spike en ninguna de ellas de las últimas semanas que nos indique que por alguna razón ha aumentado fuertemente el interés de los inversores en esta empresa. Y con esto acabamos el resumen. La verdad es que es una decisión bastante complicada debido a que todas son empresas muy sólidas con posiciones financieras muy favorables. Entonces como en esta serie de vídeos estamos yendo a por empresas estables para inversiones a largo plazo, hoy me quedo con Intel y AMD. ¿Por qué me quedo con estas dos opciones? Intel sería como la apuesta estable de que una empresa pues que quizá en los últimos años, una empresa líder en el sector que en los últimos años ha visto su crecimiento bastante desacelerado, podría volver a recuperar el ritmo y tenemos la oportunidad de comprar sus acciones a una valoración muy muy atractiva ¿vale? Además del dividendo que nos seguirá pagando durante todos los años de la inversión. Y en cambio AMD sería un poco más una inversión disruptiva que sería bajo la hipótesis de que va a seguir aumentando su cuota de mercado, especialmente respecto a Intel, para poder lograr este crecimiento tan agresivo que se espera de ella para los próximos años. La verdad es que Qualcomm y Nvidia también me gustan mucho pero quizá las veo algo sobrevaloradas, especialmente Nvidia. Nvidia es una empresa espectacular pero lo que podemos ver es que los accionistas ya han exprimido gran parte de ese crecimiento tan potente que se espera y ya está descontado en el precio de las acciones. Entonces nos quedamos con Intel y con AMD, vamos a calcular sus precios a futuro y ver hasta dónde podrían llegar las acciones. Antes de seguir os recuerdo que podéis acceder al Discord de tardes de dinero donde doy avisos en tiempo real de mis compras y ventas. Presentamos un par de oportunidades Hyper Growth cada mes con todo su análisis fundamental y además presentamos actualizaciones del análisis técnico de todas las oportunidades presentadas cada 15 días, junto con las noticias relevantes, los earnings, etc. Podéis acceder a través de Patreon donde ahora ya solo quedan plazas en el servidor silencioso. Aquí no tendréis acceso al chat con el resto de inversores pero os irán llegando todas las oportunidades y los análisis técnicos. Y ahora sí vamos con el precio a futuro de estas dos pedazo de empresas. Empezamos con AMD que sería un poco como la versión arriesgada de las dos y vemos como hace unos años era una empresa de nada más que 10 billions de dólares ¿vale? Mientras que Intel por su parte ya capitalizaba 165 billions. Solo para ir viendo la diferencia de empresas y el carrerón que se ha metido AMD para llegar a competir contra este gigante. Entonces en los últimos años tenemos un crecimiento del revenue muy potente. Espero que se vea bien. Si no me avisáis en los comentarios si se ve muy pequeño. Y se espera que para los próximos cinco años crezca el 26% anual. Un crecimiento muy muy exigente que veremos si es capaz de cumplir. Los márgenes netos podemos asumir que se quedan alrededor del 25% que como hemos visto antes no es ninguna tontería en este sector. Lo tenemos por aquí net income margin ¿vale? Están todos más o menos alrededor de este valor. Entonces si asumimos que los márgenes netos se quedan en 25% con un PER de 32 las acciones quedarían a un precio de 177 dólares en 2025. Que teniendo en cuenta que ahora están a 80 dólares una inversión de 10.000 dólares se transformaría en algo más de 20.000 dólares. Con esto la empresa pasaría a tener un tamaño de 250 billions ¿vale? Será una trayectoria bastante exigente para esta empresa. No lo veo imposible ¿vale? Lo veo bastante lo veo muy asumible teniendo en cuenta sobre todo la inercia que lleva de los últimos años. Y como veis asumir ese pequeño extra de riesgo nos ofrece una rentabilidad bastante elevada que si lo comparamos con Intel teniendo en cuenta que el crecimiento del revenue será mucho más discreto ¿vale? 26 y aquí lo he dejado en un 8% aproximado para los próximos años. Intel asumo que mantiene sus márgenes netos mejores que los de AMD ¿vale? Como ha hecho en los últimos tres años con un pequeño desliza el año pasado. Pero bueno supongamos que en un escenario algo optimista mantiene los márgenes netos del 29% y con el PER tan discreto que caracteriza a esta empresa quedaría un precio de 79 dólares por acción en 2025. Esto convertiría una inversión de 10.000 dólares en 16.800 dólares. Sin tener en cuenta la rentabilidad por dividendos obtenida del 2% anual. Y algo que me gustaría destacar no sé si os habréis fijado en las acciones en circulación como los accionistas de AMD pueden sufrir algo de dilución ¿vale? Aquí tenemos un billion de acciones aquí 100 millones más 200 millones más y podría ir aumentando mientras que los accionistas de Intel están disfrutando de recompras por parte de la empresa y podrían verse reducidas las acciones en circulación ¿vale? Lo que haría aumentar directamente la rentabilidad del accionista que si suponemos que recompra 200 millones de acciones más nos quedaría un precio de 82 dólares para 2025. son dos caminos dos inversiones diferentes que de aquí unos años comprobaremos cuál de las dos empresas ha sido capaz de dominar el sector de los semiconductores. Un saludo a todos que estéis muy bien y nos vemos en la próxima tarde de dinero.